Los percances se presentan en cualquier lugar y ante esto es necesario tomar ciertas medidas para evitar desastres que pudieran terminar con la vida de los ciudadanos. Un terrible suceso se registró en México cuando se escuchó un fuerte estruendo en una carretera rumbo al Estado de México. Los cuerpos de seguridad utilizaron sus cuentas de Twitter para reportar una gran explosión en la carretera México-Toluca con dirección oriente esquina Carlos Echanove, por lo que se desplegaron las acciones correspondientes. Además, Ismael Figueroa, titular del sindicato de bomberos, declaró en Twitter que la movilización del heroico cuerpo de bomberos se realizó con éxito, por lo que no hubo víctimas siniestradas que lamentar. Bomberos de la estación Coajimalpa, se dirigen a explosión, carretera México-Toluca dirección oriente esquina Carlos Echanove. Por fortuna, los grupos de apoyo a civiles explicaron que no hubo lesionados, solo una persona sufrió una crisis nerviosa, pero se reporta como estable al recibir la ayuda correspondiente. Precaución, carretera México-Toluca y C. Echanove nos piden apoyo médico, vamos ambulancia rayas de correr en camino. Sirena, S. U. M. A. Voluntarios Ambulancia, arroba suma barra baja CDMX, December 12, 2018 Las agrupaciones de seguridad exhortaron a los conductores que transitan por la zona a tomar las debidas medidas preventivas, sin olvidar estar al pendiente de los reportes en las redes sociales. Precauciones por los que circulan por la carretera libre México-Toluca KM23 cerrado por accidente Servicios de Emergencia ya en el lugar pic.twitter.com barra pjnvvzt2lujcgrá11 arroba grauperez December 11, 2018 Lo que también llamó la atención del asunto es que al filo de las 6 y 50 de la mañana de la mañana del martes, se observó la volcadura de un tráiler a la altura del kilómetro 23 en la carretera México-Toluca, por lo que se buscará reafirmar el apoyo para evitar hechos lamentables. Fotografía Twitter con información de Excelsior, El Sol de México y Diario Basta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments